Haití. Un muerto y varios heridos fue el resultado del atentado este sábado al primer ministro de Haití, Ariel Henry, mientras se conmemoraba el aniversario 218 de la independencia de su país. El atentado fue perpetrado por miembros de una banda armada en Haití, en el poblado de Gonaiv, donde se encontraba el primer ministro acompañado de varios funcionarios que intentaban conmemorar la independencia de esa nación. Brasil. El presidente Jair Bolsonaro fue internado de urgencia este lunes en la ciudad de San Pablo para ser sometido a exámenes ante una posible obstrucción intestinal y hasta este lunes por la noche no tenía previsión de alta, aunque su estado fue calificado de estable según un parte médico. Bolsonaro, de 66 años, tiene problemas recurrentes y ya tuvo cuatro cirugías estomacales, luego de haber sufrido en 2018 un atentado con un cuchillo por parte de un hombre durante un acto de su campaña electoral, el Minas Gerais, algo que le valió una explosión de popularidad para vencer en el pleito. Israel. En medio de una avalancha de contagios de coronavirus desatados por la variante Omicron, que triplicó los casos registrados hace apenas una semana, Israel empezó esta semana a administrar la cuarta dosis de la vacuna anti-COVID a los mayores de 60 años. Los expertos en salud creen que el número de infectados es en realidad mucho mayor y que muchos casos pasan desapercibidos debido a la falta de disponibilidad de pruebas. El primer ministro Naftali Bennett anunció la intensificación del plan de vacunación y alentó a usar máscaras en espacios abarrotados, particularmente en interiores. Sudáfrica. Las cenizas del Premio Nobel de la Paz de 1984 y luchador contra el apartheid Desmond Tutu fueron enterradas este domingo en la antigua parroquia de Ciudad del Cabo, un día después de su funeral. La trayectoria de Tutu estuvo marcada por una constante defensa de los derechos humanos, algo que los llevó a desmarcarse en numerosas ocasiones de la jerarquía eclesiástica para defender abiertamente posiciones a favor de los derechos de los homosexuales o la eutanasia. El arzobispo emérito falleció el pasado 26 de diciembre a los 90 años. Dinamarca. Tyra Grob Krauss, directora del Departamento de Epidemiología del Centro Estatal de Sueros, anunció el fin de la pandemia en dos meses. Su optimismo se basa en los hallazgos de un estudio realizado por su organismo, que encontró que el riesgo de hospitalización por Omicron es la mitad de lo observado con la variante Delta. Desde la aparición de la nueva variante en noviembre, la mayor expectativa entre los científicos es develar el impacto en hospitalizaciones y cuadros graves de infecciones de Omicron. La hipótesis que pudiera causar una enfermedad menos grave que la versión Delta con la que compite, causaría que esta ola fuera controlable y ayudara a la transición de COVID-19 a una enfermedad endémica.